Buenas tardes a todos los presentes, le doy la bienvenida al senador departamental, el senador de Rico, al señor concejal, Geronimo Soleimano, a la senadora suplente, Marta Chocobare. Es un orgullo que lo estén visitando, autoridades de la provincia, vigiladores de la provincia, que vienen a hacer aporte para continuar la marcha en esta institución. La compañera de la comisión directiva, el subjefe del bombero bucretario, y le agradezco a la prensa que están presentes en estos importantes actos. Le cedo la palabra acá al señor senador. Bueno, muchas gracias, presidente, gracias a todos los miembros, jefes de cuerpo activo, segundo jefe, y a todos los trabajadores de prensa, y quería, bueno, venimos por segunda vez a este cuartel de Rufino a traer un aporte de 7.000 pesos para el cuartel, no solamente aquí en Rufino, tengo la suerte de poder conocer, junto con Marta Chocobares, en la región, todos los cuarteles de bomberos de nuestro departamento General López. Casualmente el día lunes estuvimos en el cuartel de Carreras, pero en todos los cuarteles de la región tenemos cuerpo activo de bomberos en Cafferata, en Firmat, en Carreras, en La Bordeboi, en Hugues, en Wilrey, en Teodelina, en Villa Cañás, en Santa Isabel, en San Gregorio, en María Teresa, en Venado Tuerto, en Carmen, en Murphy, en Cafferata, como les dije, en Rufino, y está Santispíritu, y está en formación el cuartel de bomberos voluntarios de la región. Así que nosotros queríamos simplemente dar un aporte para el esfuerzo cotidiano que hacen los bomberos voluntarios de nuestra provincia, no tenemos en nuestro departamento cuerpos de bomberos zapadores como en otros departamentos de la provincia, todo lo que se hace, se hace con el esfuerzo, con el compromiso, y con la colaboración de algunas municipalidades también comunas y sobre todo de la gente. Así que simplemente esto, señores miembros, reconocer también públicamente a los miembros de la comisión que adonoren desempeño de la tarea de sostener una institución tan importante como esta y como estamos ya a un día del Día del Bombero Voluntario, también aprovechar la oportunidad para expresarles un afectuoso reconocimiento a todos los miembros del cuerpo activo. Ese es el motivo de la visita, ahora tenemos que seguir la recorrida, vamos a estar en algunos minutos en la localidad de Lazarino, Santispíritu y Amenabra. Venimos de participar junto con el concejal Solimano, que me acompaña también y le agradezco su presencia, como siempre Jerónimo acompañándonos, y a Marta de la reunión que se llevó a cabo en el Salón Verde por el tema de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Quedamos a disposición de ustedes. Bueno, principalmente, ¿de qué se trata justamente este subsidio, no? Y además, ¿para qué va a ser utilizado? Sí, vamos a hacer, este subsidio va a ser utilizado para cambiar la segunda parte de canaleta del techo, que sale 5.228 pesos, y los restantes los vamos a invertir los que deciden el corporativo, los que le haga falta. Acá, justo recibimos, recién dejamos de primicia esto, compramos 4 lindernas para corporativo, y una amoladora portátil, que se usa a batería, entonces no hay riesgo de discusión, que mejor que lo explique el subjefe, la utilidad se le va a dar a la portátil, la ventaja que tiene esta amoladora portátil. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, este elemento es fundamentalmente... O sea, con este elemento no se corren tantos riesgos, ya que no utiliza electricidad, ni motor, no combustible. La recarga sí es eléctrica, lleva dos baterías, con una de recambio, y se usa para cortes, o sea, en caso extremo, que la tijera no se pueda usar, se usaría este elemento, con un disco abrasivo, para cortes de metales, que cambiando la cabeza o el disco, se puede cortar también hormigón, o sea, se puede usar de muchas maneras. La ventaja de esto es que tiene autonomía, porque son recambiables, o sea, tiene dos baterías, entonces se gasta una, sigue la otra. Ya tenemos una en uso, y da muy buenos resultados, no hay que andar con motores, ni grupos de electrógenos, ni nada por el estilo, eso no lo lleva, corta y listo, no tiene mayores inconvenientes. Y bueno, los riesgos son mínimos, porque trabaja un voltaje, que no tiene riesgos. Bueno, por último, volver a agradecer al senador, que está la visita, cada vez viene a la ciudad, visita, y lo voy a invitar ahora, a visitar las obras que se están realizando en la institución, digamos, los baños, y el guardarropa, que se está, o culmina, y calculo que ya en dos meses se culmina. No sé si la prensa, si hay alguna pregunta más, o damos lo finalizado, de que el pequeño vaso. lo invito, el domingo, el domingo a las 10 de la mañana, se va a dar un toque de sirena, para que le publique a la comunidad, un toque de sirena, para el día de bomberos, se va a hacer una formación, y bueno, y hay una grata sorpresa, para un miembro de esta institución. ¿Va a ser un acto? Un pequeño acto, a las 10 de la mañana. Hacemos un chocolate, un chocolate, un día de la mañana. Ahí va. Sí, un segundito, sí, Juan Carlos, que viene de la plena. Bueno, listo, terminaron con el tema bombero, para no demorarnos después. Exacto. Tema de la reunión que se revisó hace minutos, tenemos su opinión. Me parece muy interesante, y agradezco la invitación de la concejala Mangini, y del intendente de la ciudad, en este tema, y el compromiso de poder colaborar con, como senador provincial, con los temas de región. Ahora voy a reunirme con el presidente comunal de Amenábar, Hernán Giannini, con el presidente comunal de San Quispíritu, de El Fontenla, para pedirles que también se sumen a esta iniciativa regional, donde participaron los presidentes comunales de Aarón Castellanos, y de Lazarino, y que tiene que ver con una manera mucho más eficiente, consorcial, de tratar el tema de disposición final de residuos. Y también tomo el pedido que hizo el intendente de la ciudad, para que la provincia colabore también con el tema de tratamiento de residuos, en lo que hace a los aportes para la planta. Me pareció también interesante el compromiso que tiene el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos, a través del subsecretario de Medio Ambiente, seguro, en este tema. Así que como senador, estoy acá porque estoy a disposición para que esto salga adelante, para resolver el problema de residuos que tiene la ciudad de Rufina. Sí, también quería saber, ya aprovechando la presencia, de lo que fue hoy a la mañana, también estuvo con la gente de la Escuela 586, si no me equivoco. No estuvo con la gente. No, no llegó. Vino directamente la delegada regional, Cristina Fariol, y yo la acompañé. Ah, me gustaría entonces que justamente, si usted la acompañó, me gustaría que detalles de la visita que tuvimos entonces del Ministerio de Aguas. Sí, sí. Se quedó pendiente los medios. Nosotros fuimos al mediodía, como estaba la invitación, a las 12. La invitación partió desde el nodo. Exacto. Yo había convocado a las 11 de la mañana los medios, para que pudieran estar presentes cuando se firmaba. Se trajo 117.300 pesos para la construcción de los baños, que era un recorrido que habíamos hecho con Lisandro ya hace un tiempo atrás, y habíamos pedido a la provincia. Después, cuando vino la Ministra de Educación, para el acto de la escuela técnica, la llevamos a la 586 para que vieran las condiciones, y estuvo totalmente de acuerdo de gestionar lo antes posible para la construcción de baños para los varones y para las mujeres en la escuela. Porque el pedido viene de que tenemos que tener igualdad con todos, y una escuela de la periferia tiene que estar en las mismas condiciones que una escuela del centro. Por lo tanto, por esa igualdad y por los derechos que tienen estos chicos de ese populoso barrio, es que se logró, ya tenemos el dinero, a partir del lunes ya está disponible para retirar desde el banco. Estaba un inconveniente con respecto a la firma, o sea, la autorización de la firma de la vice-directora, que es nueva, en funciones, pero ya está. Y también se iniciaron los trabajos con respecto al dinero que traje hace más o menos un mes, 35.000 pesos para cubrir todo el techo. Si está haciendo, de esta manera vamos a tener una escuela fantástica en el barrio de Tropezar. La cifra de hoy es 117.300 pesos. El senador, con su proyecto en el tema de seguridad, en alguna forma, por lo menos en mi opinión, consideraba que era muy importante para la provincia. Lamentablemente, no hubo salida. Pero ahora se ha hecho un nuevo nombramiento aquí en el sur de Santa Fe. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que puede suceder con esta persona de Santisabel que fue nombrada? Ah, en materia se ve, sí. Juan Ricardo. Porque ayer se nombró un fiscal para Venado Tuerto y ahora hay concursos para fiscales y defensores también en Rufino. No, bueno, me parece bien. El gobierno está poniendo atención en este proceso de modernizar la policía con mayor respaldo por un lado y con mayor control por otro hacia la fuerza. Un respaldo para darle a los miembros de la fuerza, a los trabajadores públicos, la mayor posibilidad de tener una movilidad social ascendente. El gobernador estuvo entregando viviendas en Venado Tuerto para policías la semana pasada. Se hizo un curso de capacitación en materia de seguridad e higiene laboral, que es la primera provincia que hace eso con la policía. Pero también el control, obviamente, se es estricto en cuanto a separar de la fuerza policial a aquellos miembros que estén comprometidos con hechos delictivos. La presencia, el nombramiento de Juan Enrique Lombardi, un hombre que yo creo que es muy conocido en la región, caminador, trabajador, andador el hombre, me parece que responde justamente a lo que queríamos, el gobernador quería que haya en materia de policía. Una persona, un civil, que trabaje en este sentido con la policía, que le saque un poco el trabajo de tener que estar un jefe de policía averiguando precio o presupuesto en un taller mecánico para reparar una camioneta, que controle que esté la comisaría abierta como corresponde en los pueblos, que sean las medidas de seguridad, que interactúe con las fuerzas, con las comunas, con los municipios, con la justicia, con los legisladores. Así que me parece que es la primera vez que un gobierno nombra a un funcionario civil en esta región como coordinador en el Ministerio de Seguridad. Pero, bueno, estamos en la otra situación, que es la parte de la justicia. Seguimos viendo a gente o delincuentes con 20, 25 causas aquí en Rufino caminando por la calle. Sí, lamentablemente lo que usted dice es que se ve en todos lados. Tiene que ver con una ineficiencia de la justicia y una legislación que permite que esto ocurra. Y, bueno, yendo a la pregunta que usted me hacía, Juan Carlos, sobre el proyecto de ley que no logramos que los diputados traten, yo creo que, bueno, es el lamento, ¿no? Porque la gente ve la impunidad. La gente ve la impunidad, no es que yo la esté comentando y sea algo nuevo. La gente ve cómo la persona que le robó hace una semana al vecino ahora está por robar a otra casa, o amedretando, o amenazando, cada vez con mayor violencia, cada vez con mayor impunidad. Entonces, tener una ley que sea tan blanda con el que delinque, deja de ser protegido a los que vivimos tratando de vivir en seguridad en una comunidad que cada vez está más dura. Yo lamento, pero bueno, pareciera que el garantismo en nuestra provincia, en nuestro país, impide revisar leyes que están andando mal, sin duda. Porque que a una persona le dejen la libertad con 8, con 7, con 6, con 4, con 12 causas, con 20 causas abiertas, es generar la inseguridad y la desprotección para toda la población. ¿Usted habló tema fiscal, nos puede enviar? Sí, por supuesto. Porque ahí estamos también por avanzar con los concursos de fiscales y defensores en toda la provincia, para poner en práctica un nuevo sistema procesal penal de Santa Fe Sino, que es un proyecto, la verdad, enorme en cuanto al cambio, que implica hoy en día la tarea que lleva en adelante tres jueces corregionales, dos jueces en instrucción y un juez de sentencia que tenemos en la región, en el departamento, y que no alcanzan para todas las causas penales, la van a desarrollar una cámara que en vez de tener tres miembros, va a tener cuatro miembros, cámaras penal, y la van a tener a desarrollar seis fiscales titulares, seis fiscales adjuntos que van a hacer lo que van a llevar adelante, la investigación criminal, van a tener ellos el manejo de la causa, la línea investigativa juntamente con la policía, los jueces solamente van a quedar a cargo del control del procedimiento, pero la investigación hoy hay, en el departamento general López, hay cuatro fiscales, perdón, dos, tres, cuatro, sí, cuatro fiscales tenemos, en el departamento general López, y vamos a tener a partir de ahora, seis fiscales titulares, cuatro fiscales adjuntos, evidentemente van a tener un rol mucho más importante, así que se llama concurso en los próximos días para cubrir cargos de fiscales y defensores, dos van a ser aquí en Rufino, uno un defensor y un fiscal, así que, y en Beno Duerto y en Beningüen. Senador, creo que fue la última oportunidad que estuvo usted en Rufino, en la escuela 171, aquí con la gente de Canal 6, hicimos una nota donde le comentábamos la situación del local donde iba a estar la patrulla urbana. Hasta el día de hoy, ninguna novedad en la autorización para ubicarse ya en ese lugar. ¿Tiene alguna noticia usted sobre ese tema? Sí, estuvimos reunidos la semana pasada, fue Jerónimo, con Martín Drivet en el nodo, y le solicitamos lo antes posible que se firmara esto, él dijo que iba a salir en no menos de diez días, para que ya estuviera listo el lugar para que pudiera empezar a funcionar. Claro, está lo del local y está también la de nombrar un segundo jefe de la comisaría, porque aquí yo he estado charlando con la gente de la comisaría, se va a encontrar con quien es el responsable de la patrulla cuando esté en el otro local, va a tener que asistir también a la comisaría urbana. También lo fui a visitar ayer y he visto que lo he estado pintando, lo están poniendo todo en condiciones, así que yo creería que antes de diez días eso ya va a estar funcionando. Bueno, muchas gracias a todos por las felicitaciones a los bomberos y también a los civiles que están trabajando en las comisiones. Muchísimas gracias. Y es bombero, en 14 años. En esta comisión tenemos la suerte, el vicepresidente de cargo de la presidencia es bombero, el tesorero es bombero y el vicepresidente es bombero. Creo que es la primera vez que logramos tener bombero en comisión. Y la secretaria, mujer, de un ex bombero y ex jefe. Muy bien, muy bien. Esto es mejor. No, está bien, acá está el cheque y recibe después de ese pata de un mar.